Buenos días compañeros y compañeras, firmes y combatientes. Bueno, un saludo fraterno, combativo y revolucionario, como siempre lo decimos de parte de nuestra organización sindical Zulet, a los maestros que están en pie de lucha por los derechos que tienen hace mucho tiempo. Pero que esos derechos también tienen que ver con el personal administrativo. Y siempre donde esté, donde vaya, a nivel territorial, a nivel departamental y a nivel nacional, tenemos que hablar de un componente educativo que lo tiene que integrar por el personal administrativo y los docentes. ¡Viva la unidad de los maestros y los administrativos! ¡Viva! 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 Hoy es un día que tiene que ser perigerante, que tiene que ser para marcar historia en Colombia. Porque la derecha y la ultraderecha, representados por cambio radical y centro demoniático, nos han puesto prácticamente una espada y nos tiene en contra de la pared. Y eso no puede ocurrir en Colombia. Que la lucha de más de 60 años del maesterio, de los logros que hemos tenido durante décadas, hoy a través de una ley estatutaria de educación, nos vengan a tumbar todos esos derechos. Y son derechos adquiridos. Y por eso, esa conciencia del maesterio vallecaucano, y especialmente la caleña, que demostraron el viernes pasado en la asamblea, perdón, el jueves pasado, en la asamblea en el Camacho, que estuvieron el 99% de los maestros ahí. Y los administrativos, creo que tienen que dejar una marca inolvidable. Porque esta lucha, como dice la consigna, entre hermanos peleándola juntos, la tenemos que ganar. Y la tenemos que ganar, ¿por qué? Porque es que si pasas a ley estatutaria o enmienda que impuso o incluyó en el proyecto que había dado el gobierno del cambio, fue una enmienda contra las políticas neoliberales, perdón, contra las políticas que deben estar de los maestros y los administrativos. Con esa ley, compañeros y compañeras, les van a quitar esos derechos adquiridos, esos derechos que se han instalado hace mucho tiempo, como son lo que han ganado en el territorio, lo que han ganado en la parte departamental, y lo que han ganado a nivel nacional, con esos derechos que tienen por... la parte esencial de la educación. Y también les van a quitar los derechos que hemos ganado en la lucha, como la ley, el problema que tenemos en estos momentos, que no lo hemos ganado todavía, que hemos ganado varias batallas, pero todavía no hemos ganado la final, la guerra final, la victoria que tenemos que ganar. Les pueden quitar hasta la prima extralegal, que es un derecho adquirido, y que este señor, Oscar Sánchez, del Ministerio de Educación, se ha atravesado. Y él es uno de los ponentes de esta enmienda. Él es uno de los ponentes, incluyendo el Centro Democrático, que él está precisamente esculcando y ayudando a que esta enmienda pase. Y este señor es enemigo de los administrativos y es enemigo de los maestros. Por lo tanto, compañeros, la lucha continúa y no podemos bajar los brazos. Hoy, en Bogotá, más de 200 maestros de Cali salieron en el día de ayer y ya están en la Plaza de Bolívar. Esos maestros van a ir también con toda la fortaleza, como lo estamos haciendo en Cali, para que esa enmienda no pase. Si pasa, tiene que pasar. La ley, el proyecto de ley que presentó el Gobierno del Cambio con el Pacto Histórico, que es la que conviene al Magisterio y al componente administrativo. Pero si pasa la otra, no podemos seguir en las clases. No podemos ir a dar clases, sino que tenemos que hacer una cosa más fuerte. Tenemos que entrar al Congreso de la República y como sea, así como el pueblo colombiano tumbó la reforma tributaria de Carrasquilla, así mismo nosotros los maestros y los administrativos tenemos que tumbar esa enmienda que es una política regresiva, regresiva, con el Magisterio y los administrativos. ¡Viva la fuerza del Magisterio colombiano! ¡Viva! 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 ¡Viva la fuerza de los administrativos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los administrativos y los maestros! ¡Viva! Muchas gracias.